Hoy vamos a probar qué tanto sabes de Disney. En pantalla verás algunos emojis y tendrás pocos segundos para adivinar el nombre de cada película. ¿Estás listo? El jorobado de Notre Dame. Disney se caracteriza por esconder personajes dentro de sus películas. ¿Habías notado que Bella de la Bella y la Bestia aparece en esta escena? 101 dálmatas. En todo el filme hay aproximadamente 6.469.952 manchas. Hércules. En el minuto 46, justo a la mitad de la película, Hades dice la frase Es solo el medio tiempo. Tranquilícense. Es solo el medio tiempo. Dumbo. Dumbo es la película animada más corta en la historia de Disney. Dura solo 64 minutos. Volk. ¿Sabías que el equipo de producción adoptó un hámster durante la filmación? Esto para que el personaje de Rino fuera mucho más real y creíble. Tierra de Osos. Esta fue la primera película de Walt Disney Animation Studios en tener una escena post-créditos. Wally. El nombre de Wally está inspirado en el propio Walt Disney, el creador de todo el universo que conocemos. Moana. Toda la película está inspirada en la cultura polinesia. De hecho, el nombre de Moana significa océano o gran cuerpo de agua. Las crónicas de Narnia. El león, la bruja y el ropero. La primera opción para dirigir esta película era Guillermo del Toro, pero lo rechazó por las diferencias creativas. Las locuras del emperador. Patrick Warburton, quien le dio vida a Kronk, improvisó la canción que tararea cuando lleva a Cusco en la bolsa. El actor tuvo que firmar un contrato y ceder los derechos de la canción a Disney. ¡Para! 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 La sirenita. Cuando la marca de juguetes que compró la licencia para crear figuras de Ariel se enteró que la princesa tendría el pelo rojo, no les gustó nada la idea. Creían que las muñecas con cabello de ese color no se venderían, por lo tanto, trataron de cambiarlo lo más parecido a rubio que se pudiera. Querida, encogí a los niños. Aunque parece que está grabada en los suburbios de California, la cinta se filmó en la Ciudad de México. ¡Eso es todo! Si te gustó, compártelo con tus amigos y suscríbete. ¡Nos vemos en la próxima trivia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.